Buenas tardes, hoy estamos con un limpia parabrisas de Fiat Punto. Ahora que ya lo tengo en marcha, ven que tengo la violeta suelta, porque tenemos que regular la posición. No se pueden poner en cualquier posición los limpia parabrisas porque van a terminar en cualquier lado. Bueno, ya que estoy, aprovecho y les digo. Los fusibles del limpia parabrisas son el número 43, el delantero, y el 52, el trasero. El 43 es este que estoy señalando, el delantero, y el 52... El 52 es este de 15, celestito, el trasero. O sea que tenemos limpia parabrisas delantero. Ese de 20, amarillo que está roto el plástico pero está bien el fusible, y este de 15 el trasero. Bueno, si cambian el fusible y les vuelve a saltar, como me pasaba a mí en este caso, es porque este auto dormía afuera y estaba todo esto, el que está mojado, el que está humedecido acá, yo la ve, estaba toda la descarga tapada, que la descarga está justo debajo del motor, la del otro lado, que ahora la ven ahí, estaba todo esto bien tapado, hasta le podía a muchos coches, le ha entrado agua por la calefacción o por el aire acondicionado al interior, porque se tapan de hojas y tierra acá. Así que lo primero que tienen que hacer es lavar bien, sacar el motorcito, limpiarlo, se había saltado una chaveta que sostiene el bolillero del motorcito, todo eso ya está solucionado, recién ahora cambió el fusible y no vuelve a saltar, porque ha sido un exceso de consumo. Ahora lo encienden en el primer punto, en el que sea, ven que da una vuelta y corta. Bueno, ahí, cuando hace el pare, van a cortar el contacto, ahí escuchan que paró, y si no, cuando están dando, lo apagan y va a cortar en el momento del pare justo. Ahí ahora lo tenemos que regular, gira en sentido en contra de las agujas del reloj, así que ustedes lo tienen que regular, que arranque levantando. El sistema que arranque hacia arriba. Justo en el momento que corta, yo ahora lo voy a regular y después le sigo grabando. Bueno, a mí me quedó en ese punto, ahí. Ahí es lo ideal para que me quede regulado. Van a ver que cada vez que arranca, arranca levantando. Pará ahí y arranca levantando el brazo. Porque ese eje tiene estrías debajo y le pueden ir graduando en cualquier posición. Justo en la posición que me quedó, es complicado para ajustarlo, pero bueno, yo lo ajusté con una llave 13. Acuérdense siempre de probar el motorcito afuera, pero si les da un exceso de consumo, les vuelve a hacer saltar el fusil, le pueden derretir la cajita aquella que va en el lateral izquierdo. Que acá están los relays del par y las tres velocidades. Es abajo del torpedo atornillado, ahora lo vamos a atornillar ahí. Yo en realidad, este regulador, lo tenía que haber comprado nuevo. Que hice adentro para que funcione. Este, como siempre, el negro es el negativo. El positivo que habilita la caja de Relay es este rojo con blanco. Y este que trae otra señal, a ver si lo alcanzamos a ver, que es un marrón con amarillo. Adentro, entre los contactos, que ese primer contacto lo hace un primer Relay chiquitito. Ese Relay no funcionaba. Y yo lo dejé soldado, lo que vendría a ser el contacto del marrón con el rojo y blanco. Pero adentro. No uní los cables acá. Entonces cuando tenga ese controlador nuevo, directamente lo cambio, sin haber tocado nada de la instalación. Pero no es que quede nada encendido. Esto, yo ahora les voy a mostrar cuando lo termine, apago, limpio para brisas y se apaga todo. Y controlé y no hay ningún consumo. Otro dato para tener muy importante, cuando lo vayan a sacar, que se desmonta la máquina completa con esos tres tornillos, tener mucho cuidado, porque yo pensé que era una cosa muy simple, se lo hice sacar a mi hijo para hacerle hacer algo. Y mi hijo, cuando lo terminó de sacar, ahí, o detalle, sacando la máquina de acá, que ya estaban, o sea, eran solamente esos tres tornillos y la ficha que tiene una trabita. Cuando él inclinó la máquina, al sacarla, le pegó con la punta acá al parabrisas y le astilló el parabrisas. Pero bueno, espero que a ustedes no les pase eso, porque si no, no van a ganar ni para los remedios. Bueno, esto lleva estos tres tornillos Phillip que les voy a mostrar ahora. Y unas trabitas que le hacen a presión acá, va debajo de estos curletes que vienen del parabrisas y después de este botoncito acá. Ya les sigo mostrando.